La mujer falleció a los 83 años en su casa de Milwaukee el 22 de noviembre, día de acción de gracias Oprah Winfrey. Foto, YouTube La madre de Oprah Winfrey, Bernita Leigh, murió a los 83 años en su casa de Milwaukee el 22 de noviembre, día de acción de gracias, así lo aseguró una portavoz de Winfrey en un comunicado. Agregó que se realizaron servicios funerarios en privado y que la familia dirigió memoriales a Fidin América en nombre de Leigh. No dio más información al respecto. La portavoz agregó que fue precedida en la muerte por su hijo, Jeffrey Leigh, 1960-1989, y su hija Patricia Leighoy, 1959-2003. Por su parte, la conductora de 64 años compartió una foto familiar en las redes sociales y agradeció a los fanáticos por su apoyo. Gracias a todos por sus amables palabras y sus condolencias por el fallecimiento de mi madre Bernita Leigh. Es un gran alivio para nuestra familia saber que ella vivió una buena vida y ahora está en paz, escribió Winfrey. En la foto, se puede ver a Leigh sentada en una mesa con miembros de la familia, entre ellos Winfrey y su antiguo socio Stedman Graham. Bernita fue miembro vitalicio de NAACP, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Punto, le sobreviven sus hijas Oprah Winfrey y Patricia Amanda Feile a quien le había dejado en adopción en 1963 cuatro nietos y cuatro bisnietos.